Una gran alegría se siente en todos los sectores sociales, porque triunfa el aprendizaje, la cultura, la imaginación. ¿Qué esperan el sabor de la lectura y el desarrollo de la cultura lectora se promuevan para apoyar los procesos de aprendizaje? Una vez más, el Ministerio de Educación, en el marco de la revolución educativa del presidente Daniel Lomelina, asume un reto de gran trascendencia para la calidad educativa. Efectar de forma integral y sostenida las limitaciones en el aprendizaje de la competencia lectora y su desarrollo a lo largo de la formación escolar. Esta cruzada pretende sensibilizar, concientizar y llamar a la actuación a todos los sectores de nuestro país. Debemos cultivar en la sociedad dominicana una cultura caracterizada por la lectura. Para promocionar el desarrollo de la nación, comenzando por la escuela y continuando en todo ámbito social.